Adelante, por favor, se debe hacer su entrega de su diploma recordatorio y este año hemos tenido, creo yo, la suerte que nos esté acompañando el profesor Néstor Rojas, excelente trabajo, un fuerte aplauso también para él, por favor, muchas gracias Néstor. Nos sentimos honrados que nos hayas acompañado este año, ¿no? Y espero que tengamos la suerte de seguir contando con tu servicio. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias. 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 Gracias.